Música Contento, feliz de que al fin mi hija mayor ha alcanzado el logro, quizás uno de los más altos que anhelamos todos que es tener un título profesional Música Pues lo logró, nosotros dos somos egresados de aquí de la Universidad del Magdalena y que nuestra hija hoy obtenga la graduación de psicóloga en esta universidad nos hace muy felices Música La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena también celebró ceremonia especial de graduación entregando títulos a 31 nuevos profesionales de los programas académicos de enfermería, medicina y psicología La verdad siento gran responsabilidad y gran compromiso al ser una enfermera de la Universidad del Magdalena pues la enseñanza que me dieron en todo este proceso, en todos estos años y estos semestres fue de verdad muy enriquecedor Vestidos de gala y en compañía de sus familias recibieron su diploma que los acredita como profesionales y marca el inicio de un futuro con miras a la transformación de la sociedad La calidad de ser humano que siento me ha formado los docentes claramente orgullo de la Universidad de un alma mater, es una experiencia en su totalidad Con emoción agradecieron a la alma mater por abrirle las puertas y ser testigo de este proceso en cada uno de sus rincones Gratitud es la palabra Desde hoy esta nueva cohorte de graduados Unimagdalena tendrá las capacidades para generar desarrollo en la región y el país Cumplirle el sueño a mis papás, a mi mamá, que ya no está, pero que este diploma es de ella, de mi hijo Ejerciendo su profesión con sentido crítico y ético, destacando su liderazgo, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental Me encantó poder ingresar acá y poder aportar desde mi carrera en todo lo que tenía que ver con ellos y pues también con la salud mental Los profesores creo que no hubiera encontrado unos que me ayudaran a crecer tanto como profesional y como persona también Aún más incluyente e innovadora